Yo me llamo Juan Ignacio Caicedo Cárdenas, soy médico de la Universidad Javeriana, urólogo de la Universidad Javeriana, con entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva, principalmente la paroscopia, en el Hospital Central de la Policía Nacional y con rotaciones en entrenamientos posteriores en el exterior. Vino la implementación de un sistema de cirugía robótico. Una de las cosas que hace el robot es permitirle al cirujano poder ver el órgano en tres dimensiones, es decir, tener profundidad y de esa manera puede estar mucho más cercano a lo que es la vida normal. Lo segundo que ofrece como ventaja es que las pinzas que utilizamos son articulables en el extremo, entonces asemejan los movimientos de una manera mucho más natural a los movimientos que se hacen con la mano. Una de las otras ventajas que tiene el sistema de Vinci es que la posición en la que se encuentra el cirujano es una posición mucho más ergonómica. Ofrece todas las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva. Una distinción más pequeña, con unos tiempos de recuperación de la cirugía más cortos, con un tiempo de hospitalización más corto y con un sangrado menor. Por medio de este sistema podemos reducir cosas como dolor posoperatorio, días de estancia, sangrado durante la cirugía, sangrado después de la cirugía, tasas de transfusiones. Y como tal, todas estas cosas sumadas le permiten al paciente una recuperación más rápida de su cirugía. La cirugía robótica ha permitido en ciertos hospitales disminuir la tasa de márgenes positivos que se tiene durante este tipo de cirugías. ¿Cuáles son esos beneficios? Que él a futuro pueda seguir con una vida absolutamente normal como la que venía, simplemente sin cáncer. El sistema robótico para el cirujano es incorporar una gran cantidad de tecnología en mejorar el ambiente de la cirugía. Yo con el robot puedo ver mejor, yo con el robot puedo reconstruir mejor, yo con el robot puedo preservar mejor las estructuras que están alrededor de la próstata. y de esa manera puedo ofrecer un mejor trabajo, un mejor resultado quirúrgico.